¿Qué tal Champions? En el siguiente video hablaremos de los refuerzos europeos que podría tener la selección peruana con la llegada de Jorge Fosati. El uruguayo quiere mejorar la versión de esta selección que Reynoso llevó al borde del abismo. Fosati sabe que llegará en uno de los momentos más complicados de la selección, una situación que no se vivía desde el camino hacia Alemania 2006, cuando a poco del final Paulo Autori renunció para darle paso a Freddy Ternero, quien dirigió lo que restó del fixture. Si bien en este caso Reynoso solo estuvo en las primeras tres fechas dobles, nos dejó últimos. Es ahí donde aparece la figura de Fosati para apagar un incendio en la videna y más aún luego de la campaña con la U y la estrella 27 de este año. Al frente tiene un grupo de futbolistas de jerarquía y otros que empiezan a acoplarse al equipo. Nombres como Piero Quispe, Oliver Somme, Brian Reina y Joe Grimaldo son los llamados a hacer el recambio generacional. Y en vista que no ha sido fácil el camino para encontrar nuevos futbolistas que prometan, la federación peruana se vio con la necesidad de convocar a jugadores con doble nacionalidad como Gianluca Lapadula y Oliver. Pero eso no sería suficiente para Jorge Fosati, que para la Copa América tendría algunas novedades en sus convocatorias. Y es que la FPF podría tomar en cuenta a tres futbolistas que juegan en el viejo continente y el estratega uruguayo los potenciaría a nivel de selecciones. El primer nombre se trata de Sebastián Ortiz de 18 años, quien no ocultó su deseo de ser convocado por la selección. Resulta que el actual deportista del Tondela de Portugal indicó que su representante tuvo contacto con la federación, pero no sabe la razón por la que hasta ahora no ha sido llamado para participar en algún microciclo. En entrevista para Pase Filtrado, esto fue lo que dijo, mi representante tiene el contacto de la federación peruana. Hasta el momento no entiendo por qué no fui llamado a ningún microciclo. Me gustaría jugar por mi país, es un sueño. Me gustaría estar en el preolímpico, quiero representar a mi país. Hay que destacar que el futbolista puede jugar como mediocampista defensivo u ofensivo, pero también conoce el puesto de extremo. Ya tiene contacto con la federación peruana y está cerca de ser tomado en cuenta en los próximos microciclos. El segundo nombre, tal vez ya lo conozcan, es Daniel Bergman, sueco con raíces peruanas de 19 años que milita en el Hexenborg. Este joven futbolista puede ser convocado a la blanquirroja, pues su padre tiene nacionalidad sueca y su madre peruana. De igual manera, viene siendo seguido por los scouts del combinado nacional en los últimos meses. El tercer y último nombre es la de Fabio Gruber, futbolista de 20 años nacido en Alemania que ya tuvo un acercamiento con la federación. Es titular indiscutible en su club que milita en la tercera división alemana y está cerca de ser considerado en los microciclos de Perú. En el 2024 se espera que la federación peruana empiece a tomar en cuenta a estas nuevas promesas y Jorge Fosatiles del Visto Bueno serían grandes refuerzos para la selección. ¿Y ustedes qué opinan? Los leo en la caja de comentarios. Si les ha gustado este video, apóyanos dejando una manito arriba y suscribiéndote al canal. Nos vemos hasta la próxima.